Seguimos en contacto, estamos con el general Saavedra hablando de la desmovilización en nuestro país. General, desde que inició el grupo de atención humanitaria al desmovilizado, ¿cuántos integrantes de estos grupos alzados en armas se han desmovilizado? Bueno, a la fecha tenemos 25.854 personas que han abandonado las armas de estos grupos armados ilegales. Entonces, lógicamente que por cada uno de los diferentes frentes o de las organizaciones terroristas como las FARC, en estos momentos tenemos 17.975 de las FARC, de ELN tenemos 3.890 y de las disidencias como el EPL y el Tintín Lame, que ha sido también una desmovilización en años anteriores, 3.825. Bueno, este número habla de por sí del éxito que ha tenido esta campaña, estos incentivos que ustedes han iniciado y los beneficios que ofrecen a través de este programa. Hablábamos anteriormente de los beneficios jurídicos y de los beneficios económicos. Hablemos un poco de los psicosociales. Bueno, en cuanto a los beneficios psicosociales, ellos tienen la oportunidad al llegar a los hogares de paz, que son los hogares de paz que están creados por el Ministerio de Defensa Nacional, donde tienen la oportunidad de tener psicólogos y pedagogos con el fin de hacer una resocialización, un trabajo psicológico al interior de cada una de esas personas para lograr que ellos se conviertan en ciudadanos de bien. Bueno, General Saavedra, hay un tema muy álgido y es el de los niños, de los niños que han sido llevados a estos grupos armados ilegales. ¿Cómo es el procedimiento en este caso para su desmovilización? Bueno, en cuanto a los niños, el proceso está muy claro y muy definido y afortunadamente lo tenemos muy claro en todas nuestras fuerzas militares y de policía. Son niños que tienen una protección por la ley y que en un espacio de 36 horas, cuando se presenta el menor, debe estar colocado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuál es la institución encargada de la protección de los menores. ¿Por qué se habla de desmovilización y desvinculación? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que el desmovilizado es la persona adulta, el mayor de 18 años que decide abandonar estas filas y abandonar las armas de estos grupos organizados al margen de la ley. El desvinculado es el menor de edad. Se llama desvinculado y es aquel joven, niño, adolescente o inocente que pasa inmediatamente en protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, este proceso puede considerarse que es la primera fase. ¿Hay una segunda fase? ¿De qué se trata, General? Sí, está la fase de reintegración que se realiza a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración y es donde ellos empiezan a recibir todo ese apoyo de estudio académico, de trabajo, de proyectos productivos y asimismo de capacitación que pueden recibir por intermedio del SENA para técnicos y tecnólogos. General Saavedra, ¿cuántos menores se han desvinculado? Bueno, a la fecha tenemos una estadística aproximada de 3.780 desvinculados. Pero los beneficios que ofrece el gobierno nacional por medio de su política de desmovilización no terminan. El esfuerzo ha llegado a grandes proporciones que el mismo gobierno apoya a estos ciudadanos que decidieron dejar el camino de las armas a que realicen y desarrollen proyectos productivos. Ejército Nacional trabaja de la mano de otras instituciones del Estado en el proceso de desmovilización y de reintegración de las personas que deciden de manera voluntaria dejar los grupos al margen de la ley en Colombia. Estamos atendiendo aproximadamente 30.000 personas en el proceso de reintegración. Todos los días se están desmovilizando cuatro personas, principalmente de las FARC, aunque también del ELN. Y es que ya son varios los años en los que el gobierno nacional y las fuerzas militares han desarrollado programas productivos de adaptación a la vida civil de miles de personas que entendieron que delinquir no paga. No hemos perdido de vista que es un objetivo y una prioridad nacional, no es de una entidad o de otra entidad. Esto es un trabajo para el bien de todos los colombianos y lo asumimos con tal responsabilidad. La Agencia para la Reintegración destaca el trabajo del Ejército Nacional a través de las unidades militares ubicadas en todo el país como primeros respondientes de estos colombianos que decidieron desmovilizarse. Cuando la persona recién deja el grupo armado, lo primero que hacemos o que hace nuestro Ejército es buscar a los familiares, juntarlos otra vez y asegurarse que estén juntos. El mensaje que les envía el gobierno nacional a través de la entidad encargada de ayudarles a labrar el camino del éxito y de las oportunidades es contundente. La desmovilización les da la oportunidad de generar ese cambio, que puedan salir, que puedan estudiar, que se puedan capacitar para ser miembros productivos de la sociedad. Esta es una muestra del compromiso de todas las instituciones del Estado y de las fuerzas militares por ayudar a los compatriotas que deciden tener una nueva oportunidad y buscar otra vida. Bien, General Germán Saavedra, muchas gracias por habernos acompañado y para despedirnos, por favor envíe un mensaje a todos aquellos que han pensado en desmovilizarse. Bueno, realmente la lucha armada de las FARC y del ELN no ha dejado sino asesinatos, secuestros, extorsiones, narcotráfico, problemas en toda la parte de minería ilegal y yo hago un llamado a todos los grupos que se encuentran al margen de la ley de que aprovechen los beneficios que ofrece este programa de atención humanitaria el desmovilizado para que se desmovilicen, para que aprovechen una oportunidad nueva de vida, para que hagan un cambio de vida y tengan así mismo poder llegar al seno de sus hogares y poder ser ciudadanos de bien, buscar y aportarle a la paz del país buscando el futuro de nuestros colombianos con este trabajo que es el de estar dentro de la sociedad como hombres de bien. Así es, ese es el mensaje de esta noche en contacto para todos aquellos que han pensado en desmovilizarse. aquí están los beneficios. Hemos llegado al final, General Saavedra, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado. Igualmente muchas gracias María Beatriz y por último quiero darles un saludo de agradecimiento y de ánimo a nuestros soldados que están comprometidos y que gracias a la misión que cumplen en toda el área de operaciones en nuestro territorio nacional buscan y aportan grandes esfuerzos para que se acelere la desmovilización con todo el trabajo que realizan en el cumplimiento de la misión constitucional. Bien, y ustedes gracias por su sintonía, los esperamos la próxima semana con otro tema de interés. Que descanse. Que descanse. Que descanse. Que descanse.